Fue un año muy bueno para el equipo, otra vez por suerte. Conseguimos los objetivos que habíamos puesto, que era el más importante, clasificar a Río, en Buenos Aires, que se logró en la World League, de muy buen nivel. Y después obviamente ganar la medalla de oro en Toronto, haciendo un torneo impecable. La verdad que marcamos diferencia con todos los equipos, como hay, pero a veces no se puede marcar. Y bueno, cerramos el año ahora con la World League de India, con la final, también haciendo un torneo muy bueno. Una lástima por ahí el cruce de cuartos de final, que se nos escapó ahí apenas por unos detalles. Pero el balance general es muy bueno, el equipo sigue siendo un equipo competitivo y sigue siendo un equipo, digamos, protagonista en los torneos. Seguimos consiguiendo resultados importantes, que eso te da confianza. Y bueno, de acá a lo que viene serán afinar cosas para, bueno, para en el Juego Olímpico tener poco margen de error. Yo creo que el Juego Olímpico tiene la particularidad, por lo menos para nosotros, que bueno, como todo Juego Olímpico, todos los equipos se preparan de su mejor manera para llegar ahí. Argentina, históricamente, no superó un octavo puesto en varones, como no había superado un sexto puesto en un mundial y se consiguió la medalla de bronce. Así que nada, con esa realidad nosotros tenemos que hacer, como te decía, el esfuerzo de entrenarnos más, de tener más competencia, de ser 100% profesionales, con esa idea en la cabeza de poder hacer el mejor Juego Olímpico del seleccionado masculino de varones. Haber cerrado el año con los dos torneos fue algo muy lindo, inolvidable. Quizás uno cuando ya está más grande lo vive de otra manera. Pero bueno, todos los torneos valen y la verdad que este fue muy lindo por haberlo compartido con todo el club, porque no fueron solo las chicas, sino todo el club. La verdad que se movilizó todo el club para estas finales y fue muy lindo tener a toda esa gente cerca y recibir el apoyo de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!